Lo que estamos haciendo es cuidar nuestra casa, el lugar en el que vivimos. La pandemia nos ha enseñado que no solamente vivimos mal, sino en riesgo. Y que tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar en el que vivimos. La economía circular, que es lo que representan estos 720 millones en maquinaria y los mil millones del ecoparque, es ni más ni menos que la inversión en hacer sustentable, en cuidar el lugar en el que vivimos. Y hacer sustentable nuestra economía. En la agenda de la reconstrucción de la Argentina está la política ambiental, el cuidado del medio ambiente como política de Estado. Y queremos convocar a todos los sectores políticos, sin excepciones, sin mezquindades, a que entiendan que la política ambiental debe ser una política de Estado.